Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a probar hoy el desafío de Triple Elixir Que bueno, de momento voy 7-1 He pillado en las primeras porque estaba jugando un poquito Con el mazo troll ese que jugamos ayer Y se me ha liado ahí un poquito Pero bueno, vamos a probar con el mazo este Con Golem, P.E.K.K.A. Bueno, tenemos Mosquetras, Dragón Infernal, Verdugo Suelis, bastante bien, eh Además, Rayo, Tornado y Tronco Vamos a... vamos a ver si conseguimos ahí Ganar unas cuantas manos Y nos llevamos el premio Tocho De las 12 victorias A ver, vamos a abrir a ver si nos toca algo Mira, un Verdugo Vale, hacemos un hueco más aquí Y ahora le damos Le damos caña, venga Estoy... bueno, ahora vienen las importantes, ¿no? Que son los premios Tochos Así que vamos a ver si ganamos esta Y ya nos llevamos el premio de las 8 victorias Ya digo, me estaba funcionando bastante bien El mazo este, vamos a empezar ya con un P.E.K.K.A. Porque aquí pierdes el Ixir por un tubo Vale, pues a ver cómo lo hacemos Tenemos el Dragón Infernal Vamos a meter un Verdugo también Y deberíamos de meter un... Un tronco ese Wow Me he salvado, me he salvado con el... Vale, vale, no llega, no llega, no llega Me he salvado del... Del rayo ese, eh Y además tenemos esas 3 Mosquetras No tiene rayo ahora Así que le va a costar... Le va a costar de parar, eh Mira, voy a ir... Está un poco lento ahí con el golem Lo vamos a ver metido Mira, pues aún estamos a tiempo Así que vamos a meter el golem por aquí Tiene el horno por la... Por la otra parte Así que... Tenemos un... Un Dragón Infernal Y el... Y no nos para el golem ese Así que no nos para eso Pero vamos Mira, hay 3 Nada, lo tenemos ya Podemos meter incluso un... Un rayo Y buena partida Bastante facilita, eh De momento, ya digo Me está funcionando bastante guay El mazo este Como suelen llevar siempre pecas o golems El Dragón Infernal va... Va guay, eh A ver Tenemos ya el premio de las 8 victorias Que son 12.000 monedas Así que vamos a recogerlo Y vamos a por las 10 A ver si... No se nos lía mucho, eh Ya digo Puedes pararlo prácticamente todo Además tienes el tornado, el verdugo Y puedes entrar incluso Por una parte con peca Y por la otra con el golem, ¿no? Como tienes tanto elixir A ver, porque no quiero meter De momento El dragón Infernal Vamos a meter ahí Es que no tengo ni peca Ni mosquete Ni golem Así que vamos a tener que defender eso Y con el verdugo, sí Mendremos verdugo también Igual deberíamos de haber Parado esto Vale, la bruja la tenemos con el El problema es que hay muchos Hay muchos, hay muchos Hay muchos esqueletos El leñador Cuidado, cuidado, cuidado No, no Vale, nos ha jodido también Por la izquierda con esa bruja Mira, tenemos el verdugo ahí Vale, vamos a meter ya el peca Bueno, aunque tenemos No, pero el dragón Infernal Eso va a morir El dragón Infernal Sí, con ese peca Reventamos el golem Pero que no le da tiempo Ni a resistir Vamos, vamos, vamos Metemos el torre Y tronco, y tronco Vamos, hemos reventado Hasta la bruja Reventamos verdugo Solo nos queda el leñador El peca como va El peca tiene bastante vida Así que lo suyo sería Que se le tira la torre Pero tenemos ese Vale, vale Metemos un verdugo por aquí Un tornado Vamos, reventamos ahí Los dos leñadores Y el verdugo Sí, sí, sí Tenemos las mosqueteras aún, eh Bueno, le hemos jodido Un poquito la torre Meteremos otro peca Lo suyo es meter el peca Y el golem delante Y bueno Con eso destrozamos, eh Vamos a meter ya las mosqueteras Que con ese peca Como seguramente nos meta rayo Podríamos meter Ah, no Mira, mira Joder, es que nos está pillando Con el cementerio, eh Sobre todo Vale No, qué mal Eso también Ok, ahora metemos un verdugo Aunque sea Y así paramos Vale, voy a intentar atacar Con el No, voy a reventar A ver Espera, estoy atacando demasiado, eh Ahora, ahora, ahora Gole más El peca detrás Lo suyo es Meter el tornado Y así Que lo reviente todo el peca Además, quitamos los mosqueteras De Vale, macho El gole ese Que no se muere Vale, metemos ahí Ay, he hecho Un invernal Para defendernos De venerio En serio No puede ser No puede ser Vale, con un rayo más Igual podemos No, no, no No necesitamos hacer más daño, eh Vale, meteremos el Verdugo Seguramente Nos meta También el suyo Así que Metemos ahí Y el rayo Y el rayo Tenemos que entrar a base De rayos Y troncos Necesitamos un poquito más, eh Vale, con que le meta una Vale, metemos ahí al tronco Y la Vale, vale, vale Plotado ahí A ver porque tenemos la torre Un poco tocada, eh Y además me viene por la derecha No te vayas por ahí No te vayas por ahí Vale, vale, vale Metemos aquí El dragón Podremos meter también En las mosqueteras No sé que igual le mete el Pero es que no pueden llegar No, metemos un veneno Hay un veneno Madre mía Como el toy Vale A ver, la que le va por la izquierda Es guapa Lo que pasa es que a ver Como paramos esto Porque como me suelte Vale, necesitamos un rayo No, no, no No necesitamos un rayo Simplemente con eso El dragón infernal Por la derecha Lo paramos Y tenemos ese PK Ahora Ahora un rayo Ahora, ha reventado una bruja Metemos un tornado Para quitar los motilagos Y llega el PK Y llega el PK Y vamos Que remontada, chaval Que remontada Está guay, eh Hemos empezado ahí Es que estaba atacando demasiado Y había veces que se liaba un poquito, eh Pero bien Bueno, tenemos las nueve victorias Nos quedan tres más Y tenemos dos intentos Bueno, dos posibilidades De fallo aún, ¿no? Así que vamos a ver Si lo conseguimos Vale A ver Vamos a meter un PK De momento A ver El dragón infernal Es que hace muchísimo trabajo, eh Además, forzamos Si metemos verdugo Y dragón infernal Forzamos bastante A que nos meta Ay, qué mal Ay, qué mal Vale Bien, bien, bien O sea que no le daba, eh Vale Lo suyo es que, claro No va a pasar el El dragón infernal Va a pasar por delante Te vas a ir soltando cosas aquí Mola porque Puedes ir soltando cosas Ahí, ya saco Vale, tenemos ahí Encima Igual pasa Vale, vale, vale Escapo el Vale, vale, vale Metemos ahí la mosqueteras Con este tronco descarga Es que podemos parar esto, eh La bandida esa no puede llegar No puede llegar Vale, por lo menos Ha explotado fuera Le metemos a la bandida O a quién le metemos Vale, la bandida no llega El que va a llegar es el dragón Que no puedo hacer nada Para que yo Que no llegue Mientras no llegue El otro leñador Y el otro dragón Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Casi se nos desvía, macho Voy a meter el P.K. detrás Es que eso revienta, eh Vale, más P.K. detrás Más mosqueteras Incluso que podemos meter por ahí Yo sería que no me metría A las mosqueteras Vale Es que no puedo meter un rayo ahí, eh No puedo meter un rayo, macho Bueno, sí A tomar Algo que sea Pero por lo menos Reventamos algo Vale, cuidado Con las mosqueteras esas Que llevan furia Y además No nos paremos bien Vale No tengo mucho Rixir No tengo mucho Rixir No, 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 no Escapamos una mosquetera No No nos ha pillado No nos ha pillado Bueno, a ver si podemos pararlo Con el Sí, sí Con el dragón infernal No me revienta la torre de todo Creo Vale Así, así Con el dragón Estoy perdiendo el Rixir Me cago en todo Vale, vamos a preparar el rayo Porque en caso me entraba Vale Esa torre Vale Él tiene la otra Más atrás Más atrás Joder Más atrás Qué mal he tirado el Bolín Joder Vale He citado el bolazo Así que vamos a intentar Voy a haber metido un rayo Y ya está No, 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 no No me está gustando Estoy atacando demasiado Tenemos que estar atentos Pero es que, claro El rayo Se nos puede complicar Y flipas, eh Debería de guardar el PK Para defender Sí, voy a defender A poder ser Si tiro el rayo Por la derecha Se nos tía Pero totalmente Vamos Vale Vamos a meter ahí Que le meta un Un toque aunque sea Vale, tenemos Tenemos eso Vamos a reventar Es que si no No la voy a reventar Vamos a meter el PK Aunque debería de defender De la mosqueteras Aquí Las mosqueteras Pero bueno Si tenemos ese verduro Más el bolem ahora El bolem ahora Vamos Ha soltado el corazón Ha soltado el corazón Vamos No, no, no Un tornado Un tornado Mejor No Joder Y el PK, tío He estado con el PK Cuidado con las mosqueteras Por el medio Me cago en todo Me las veía Venga No, no Y el ¡Eh! Que tirado las mosqueteras Había tirado las mosqueteras Más el tronco No sé que ha pasado, tío No sé que ha pasado Que liada Mira que me las veía venir, eh He tirado el tronco Y las mosqueteras Y no han salido las mosqueteras Ah, que rabia Mira, vamos a darle aquí Unos desvirros Y unos cañones Que rabia, macho Nada, pero si estaba Estaba costando mucho, eh De llegar a la torre Y de reventar eso Bueno Vamos a ver Si esta vez sale un poquito mejor Va Es que ataco demasiado Y después me cuesta defender Lo mío Bueno Nada, nos han enganchado ahí Con las mosqueteras en medio No he podido hacer nada Todos con mosqueteras, eh Bueno, a ver si podemos Con ese verdugo Igual lleva el rayo también No quiero meter las mosqueteras ya Vamos a meter el dragón inferno Que con ese verdugo Podemos parar bastante bien Sí Y un tronco Con eso lo paramos Y metemos el golem Si pasa delante del P.K Sí, sí, sí Si pasa delante del P.K Pasa delante Pero el megasberron Megasberronza Vale, tenemos el dragón infernal Dos verdugos Buah, me va a costar la vida Lo voy a hacer es Ay, que es un espalda No, no, no Pero bien, bien, bien Metemos ahí la torre Vamos a ver Reventar dos mosqueteras Aunque sea Vale Perfecto Y ahora metemos el golem por el medio Y aprovechamos ese dragón infernal Vamos, vamos, vamos Es que me motivo Y empiezo a atacar Y ataco Esto no puede ser No, no, no No, dice Va por el Joder Vamos Vamos Reventarás Una más Ahí está el verdugo Estamos perdiendo el Isir Y la acabo de liar La acabo de liar Así que vamos a A un infernal Me han entrado con el golem por la otra Pero bueno Tenemos P.K. Tenemos mosqueteras A ver cómo nos para eso Mira, lo que voy a hacer es meter No, me dan dos por la izquierda Me dan dos por la izquierda Bueno, metemos verdugo Cuidado Que tornado Vale, vale, vale Que tronco Vamos Vale Reventamos ahí dos mosqueteras Y me tra... Ahí va Ahí va la solución, chaval Vale, hemos reventado la otra torre El golem ese lo tenemos Vale, sigue entrando por la izquierda Ojo con el dragón infernal ese Que tiene la vida al máximo Y va a enganchar la torre por... Uy, si se entretiene un poquito más Metemos el golem por delante Reciba los golpes de las mosqueteras Y metemos ahí Buah, ahora sí que te engancho, chaval Ahora sí que te engancho Me lo carajo tú Vamos, vamos, vamos Mosqueteras, mosqueteras, mosqueteras No, la curación es verdad No pasa nada No pasa nada Bueno, sí, sí que pasa Sí que pasa Que no tengo casi el X-13 30 segundos Ay, Dios mío Vamos a reventarlos con el P.K.K. Con ese... Con ese dragón infernal Vamos reventando No, 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 no A ver, es que le queda mucho a la torre del rey Tengo que defender No puedo atacar Esta torre la tiene, así que cuidado Cuidado Vamos a meter el gol No me pillo, no me pillo Pero Así, reventamos eso Y ahora cuando eso Pues que reventa el gol Vale, metemos tronco Y que le meta el gol El problema era El problema era si me entraba con las mosqueteras Con el medio, ¿no? Como antes Vale Esta sí Bueno, pues tenemos las 10 victorias Recogemos ahí el premio No sé cuántas 24.000 creo que eran, ¿no? 24.000 monedas Y ya de las 12 son 48 Pero nos queda solo una derrota, ¿eh? Podemos liarla solo No, no podemos liarla No podemos liarla Bueno Pues a ver si A ver si podemos con esas dos victorias Buena suerte Va bastante bien, ¿eh? El dragón infernal Me está molando para el desafío este Bueno, vamos a empezar con un golem Aquí el que antes suelta Tiene las de ganar, ¿no? Porque si no pierdes el Ixir ahí por un tubo Es que no, no, no No me gusta, ¿eh? Mira, vamos a meter El verdugo, el verdugo Vale, vale, vale Perfecto El dragón infernal este nos va a joder Que frío ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Que le estaba metiendo la torre Y no sé qué ha pasado Vale, perfecto Perfecto Porque se ha quedado sin Bueno, podría Sí, he estado lento He estado lento Pero bien, bien Ese verdugo No Vale, pero no tiene bolazo No tiene bolazo No tiene bolazo Vamos, tenemos que detrás Tenemos que detrás Un tronco por aquí Vamos, vamos Fuera Fuera Brujas, tío No Como repienta la bruja, tío Cuidado Metemos ahí tornado No puede llegar este Guau, la que me está liando, chaval Las brujas ¿Qué pasa con las brujas? Tío, que no se mueren Mira si hay murciélagos, tío Me revienta la torre Me cago en el chico He tenido que ser Impresionante Impresionante la que se me ha liado, tío Joder, macho Joder Me está liando una que flipa Me está liando una que flipa Me revienta la Me cago en todo Revienta el dragón Vale, vale Vamos a meter el peca Es que, es que tío El dragón infernal Vale Tenemos que revientarlo Mira, le metemos a... No me revienta ese dragón infernal Vamos Ese verdugo, ese verdugo Tiene que llegar el peca Mételo, mételo, mételo No, no, no Vale Tenemos que revientar ese dragón Vamos, vamos, vamos No, tío No, tío Revientalo, joder No puedo con este, eh No puedo Me está destrozando, tío Con los dragones, eh En serio No, es que no tengo Las brujas, tío Como... Vale, vale, vale Metemos rayo por aquí Por lo menos paramos el... Vale, esa torre la tenemos Pero... Y metemos un verdugo No, debería de haber Que se vea 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 Tenemos que atacar Por la otra Vamos Esa torre la tiene, ya No, 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 no Juntamos todo El verdugo, el verdugo No mueras, tío No mueras, joder No puedo, tío No puedo Qué rabia Qué rabia Me está dando Qué rabia me está dando En serio No puedo, tío No puedo hacer nada Mira los dragones invernales, tío Me está soltando Nada de dragones invernales Me lo revienta todo, macho A la va El verdugo también Tiene que soltar el gole Me cago en los dragones Invernales, tío No puedo No puedo Qué Ojo a ese mazo, eh No, no Es que me revienta Me revienta las tres Impresionante Vamos a ver el mazo ese, eh Vamos a ver el mazo ese Porque no veas Buena partida Buena partida Aquí, sí Me ha liado, tú Es que me soltaban los dragones Ahí de dos en dos Bueno, pues Diez victorias No está mal Hemos conseguido ahí Unas cuantas monedas Nos ha faltado El premio de ocho Pero bueno Ya lo intentaré de nuevo Y a ver si puedo conseguirlo, ¿no? Es que no he podido hacer nada, eh Contra este Me paraba los pecas Los golems Como si nada Con el dragón Por eso va muy bien, eh El dragón infernal Bueno, ahora vemos el mazo de ese Por si queréis usarlo Porque la verdad Que repartía muchísimo, eh Torres bombarderas Curaciones Epicas Y no hay No hay legendaria Así que Doscientos Sesenta y cinco Morteros Bueno, pues Hemos conseguido ahí Unas cuantas monedas Creo que tenía unas Cuarenta mil Al empezar El desafío ¿No? O cincuenta Cincuenta creo Y traemos cien mil Así que cincuenta mil monedas No está nada mal Nos han faltado esas cuarenta y ocho mil Pero bueno Ya intentaré Con el mazo ese Podemos Podemos intentarlo, eh En vez de con bolazo Podemos intentarlo con veneno también Que Puede ir bastante guay, eh Es el mazo típico El El que se usaba para desafíos ¿No? Con veneno Bueno, no sé si es con la de hielo Y con el tronco Pero No veas la que me estaba liando ahí Los dragones Es que tenía siempre dos dragones Las brujas me costaban también Un montón de reventar Y bueno Si eso probaremos Otra vez Con el mazo ese Y con este Podemos intentarlo un poquito Con los dos Pero bueno Ha estado bastante bien Mira, vamos a abrir el cofre de pico A ver si nos toca algo Va Tres ejércitos Cuatro príncipes Cinco clones No, no me vale nada Tío, vaya cofre Bueno, pues ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!